¿Qué pasará cuando sienta que llegan los años? Y que no pueda sentir como hoy siento en tus brazos ¿Qué pasará cuando ande midiendo mis pasos, amor? ¿Qué pasará cuando mi pelo sea blanco? ¿Qué pasará por fin mañana si me faltas tú? ¿Qué pasará si no me guían con tu luz? ¿Qué pasará por fin mañana si no somos dos? ¿Qué pasará si no te tengo como hoy? ¿Qué pasará cuando todo se vuelva recuerdos? Y que el invierno se torne más cruel, más intenso ¿Qué pasará si mis manos no encuentran tu cuerpo, tu dolor? ¿Qué pasará en el camino que pierdo? ¿Qué pasará por fin mañana si me faltas tú? ¿Qué pasará si no me guías con tu luz? ¿Qué pasará por fin mañana si no somos dos? ¿Qué pasará si no te tengo como hoy? ¿Qué pasará si no te tengo como hoy? ¿Qué pasará por fin mañana si me faltas tú? ¿Qué pasará si no me guías con tu luz? ¿Qué pasará por fin mañana si no somos dos? ¿Qué pasará si no te tengo como hoy?